Saludos, comunidad biocéntrica. Un lunes más. La semana pasada no pudo ser, pero está ya sí. Entonces, este mes es el mes de la biodanza. Se celebra el día 19 de abril, el Día Internacional de la Biodanza, en honor al nacimiento de Rolando Toro, el papá de la biodanza. Y este mes, para mí, es muy especial porque justo el mismo día, 19, hace 15 años, yo me titulaba como facilitadora de biodanza. Y esto, para mí, realmente es un evento. Es un evento porque han pasado 15 años y es momento de celebrar. Cuando hablamos de celebraciones, estamos hablando de un proceso. Y como todo proceso, hay sombras y hay luces. Y esta celebración que hice ayer con un grupo de personas que confiaron en el proyecto de biodanza-profundización, específicamente para celebrar el Día de la Biodanza, pero también celebrar mi aniversario, también se dio el poder celebrar desde este lugar en el que hoy me siento que tengo la sonrisa abierta, como la canción de Marchando al frente, de Renato Teixeira, que precisamente puse ayer en la sesión, que dice, ando con el paso lento, yo ya tuve prisa y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más. Y es así, es así. Mi proceso de facilitación de biodanza ha sido también un lugar de muchas sombras. ¿Por qué te cuento esto? Porque quizás no ha sido tu historia y me alegro un montón que no haya sido así. Sí, pero la mayoría de las veces, cuando nos titulamos, nos entregamos a un espacio vacío, donde se da todo, pero también se dan los miedos, las incertidumbres, las propias limitaciones, como facilitadora y también como persona. Porque facilitar, ser facilitadora de biodanza o de procesos integrativos biocéntricos, no es sólo una técnica o un sistema que aprendes con una metodología concreta y la aplicas. No. Es una manera de entender la vida y de vivirla con coherencia con la vida, con lo que dices, con lo que haces, con lo que sientes, con lo que piensas. Y eso es un proceso que no se puede diferenciar de un rol de facilitadora y de la persona misma. Esto es un proceso que va implícito y como tal, como seres vivientes que somos, humanos, con la posibilidad del libre albedrío y del razonamiento. Y cuando digo razonamiento lo digo con todo el sentido, desde el razonar miento, razonamiento, la mentira que lleva la razón también, pues nos encontramos con un mar de soledad. Repito que si este no es tu caso, pues de verdad que me alegro un montón y quizás no sea este el post para ti. Entonces, pues te agradezco que hayas llegado para aquí y a lo mejor quizás es el momento de que le des clic y vayas a otro lugar. Pero si esta es tu vivencia, bueno, pues igual te interesa lo que te voy a contar porque en mi caso, repito, como el de muchísimas personas, es el de titularme y encontrarme en un vacío existencial. En el que soy responsable de lo que ocurra en un espacio y un tiempo que se da regularmente cada semana o que se intenta dar regularmente cada semana en un grupo, en dos, en talleres monográficos que a lo mejor no se van a volver a dar, da igual, pero en un espacio y en un tiempo yo soy responsable de un grupo de personas que confían en la propuesta. Con lo cual hay toda una responsabilidad que implica el encuentro de muchos miedos personales. No solo ya técnicos, que son menores, que también los hay. Porque con cuatro sesiones de supervisión en una formación no es suficiente para saber hacer una... quizás sí para saber montar técnicamente la secuencia de las músicas, pero para llevar un grupo, para sostener un grupo y sostener todo lo que ocurre en un grupo, no solo cuando se está danzando, sino en todo lo demás. Porque biodanza no es solo la danza. Biodanza es la danza de la vida. Y no solo ocurren cosas cuando estamos danzando. Que es el lugar más idílico, por decirlo de alguna manera, porque hay un fondo de música que nos traspasa y nos recuerda nuestra categoría amorosa, nuestra natural trascendencia y nuestra natural generosidad, amabilidad. Entonces, lo que ocurre en ese espacio de movimiento, vivencia, es... podríamos ser... podríamos decir que sí que es verdad que es un laboratorio de experimentación, pero en un entorno en el que prácticamente está asegurado el bienestar. Por la secuencia, por las músicas, por la propuesta de biodanza, que sabemos que es efectiva y afectiva. Entonces, pero es todo lo demás. Entonces, facilitar un grupo, sostener lo que ocurre en el grupo, sosteniéndonos a nosotras mismas con nuestros propios procesos personales, que no son pocos. Que no son pocos. Porque si estamos vivas, estamos para reconocernos. Y en ese reconocernos, como bien dice la biodanza, es un viaje de retorno al ser. ¿A qué soy? ¿A qué es eso de ser en el mundo? ¿Quién soy yo? Y sí que es verdad que en el proceso de tres años de formación ocurren muchas cosas. De hecho, es muy común que la gente se separe de sus relaciones sentimentales, que busquen empleos nuevos. Eso suele ser común en el proceso de la formación de biodanza. Pero luego hay el sostener a las personas mientras me sostengo a mí misma con mis propios procesos que no se terminan, no se han terminado en la formación, que continúan. ¿Por qué surgen nuevos miedos? ¿Estoy suficientemente preparada para hacer las sesiones? ¿Por qué la gente viene? ¿Será que no soy suficientemente? No puedo hacerlo. No creo que tenga la suficiente práctica, estudios, rodaje. No tengo la capacidad de comunicar. No sé. No puedo. Y esto es una realidad. Entonces, insisto, la gran mayoría de las personas que nos titulamos como facilitadoras, después nos encontramos con un mar de soledad. ¿Cómo me sostengo yo como facilitadora en un mar de dudas? ¿Cómo hago cuando las personas no tienen, no están estimuladas, no se sienten estimuladas, no hablan en la rueda de intimidad? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Para qué hablen? ¿Qué ocurre cuando surge un conflicto? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo facilitadora? No como mamá, como hermana, como amiga, como sanadora, como salvadora, como gurú, como lo que sea, sino como facilitadora. Hay un montón de cosas que ocurren, un montón inmenso, es una vida que ocurre. Y vivirla en soledad es duro. ¿Para qué engañarnos? Es duro. No te lo digo yo como experiencia personal, que también, porque he llorado mucho. He llorado mucho. Y hoy ya no lloro, gracias al universo, a la vida, la diosa, a la diosa. No lloro porque ya he llorado de más, como dice la canción, ya he llorado de más, pero he llorado, he llorado. Y me consta que hay muchas personas que no lo pasan bien en su proceso de ser facilitadoras en el mundo. Muchas personas que me escribís, que me contáis la soledad en la que vivís, la angustia que se genera cuando no sé cómo hacer las cosas y solo me guío por mi intuición, que es un don, que de hecho es la gracia, guiarse por el don, pero cuando hay una voz amiga que te dice sí, hazlo, yo puedo acompañarte contigo, crecemos juntas, es distinto, es distinto. Entonces, celebré mis 15 años también con la presencia de la sombra, porque no hay cómo evitarla. Biodanza no es un sistema de abrazos y de besitos y de buen rollo y de buena cara. Solo. Hay una sombra evidente y hay una sombra en el propio hacer del sistema. no en el sistema en sí mismo, que también hay que revisar alguna cosita, porque está vivo, se basa en el principio biocéntrico entonces está vivo, entonces hay que revisar algún lenguaje para que sea más inclusivo y todas estas cosas. Quizás algún concepto, poca cosa, poca cosa, porque la construcción no debemos de olvidar que fue una construcción comunitaria, no fue solo Rolando quien lo hizo, fue una construcción comunitaria, con lo cual hay mucho allí, hay mucho, hay muchas miradas, muchas reuniones de debates, muchas influencias de muchos pensadores, de muchas pensadoras, de pensamientos diversos, ancestrales, antiguos, modernos. Así que el sistema en sí mismo no tiene tanto que revisarse justamente por eso, porque es una construcción comunitaria y entonces el margen de error es mínimo porque hay muchas miradas que están ahí incluidas. Sí que es verdad que tienen un nombre que dijéramos que despunta, que Rolando Toro que fue como el creador, el motor de psicodanza y luego de biodanza, pero hay tantas miradas que componen el sistema, la creación del sistema que el sistema en sí, como repito, tiene un margen de error muy mínimo que hay que revisarlo, por supuesto, pero lo que sí que hay que revisar es cómo hacemos las cosas, los facilitadores, los didactas, directores de escuela, directoras, ¿cómo lo hacemos? ¿Y desde dónde? Que esto es lo interesante, ¿desde dónde lo hago? Porque parece, parece que el principio biocéntrico solo se encuentra y discúlpame si parece, si puede parecer que estoy criticando algo concreto y en realidad lo que estoy haciendo es uso del pensamiento crítico porque lo hago conmigo y lo hago con todo y creo que esta es la gran riqueza poder hacer una mirada crítica y repito que yo no tengo la verdad, la verdad se compone de muchas verdades de hecho el otro día estaba leyendo que la verdad en realidad es un punto de implosión en el que se encuentran dos bandos contrarios y es en ese momento en el que surge la verdad entonces que interesante volviendo al tema la cuestión está en que desde dónde hacemos las cosas y este desde dónde es un proceso y un aprendizaje constante un aprendizaje desarrollo como se dice en la educación biocéntrica constante y que demanda una atención de presencia pues todo el rato todo el rato y esto es algo que debemos hacer en solitario por supuesto porque es un proceso íntimo pero necesitamos hacerlo en comunidad afectiva no competitiva y la competitividad se sigue dando en biodanza en las escuelas en los directores y directoras entre didactas entre facilitadores y facilitadoras existe esto ¿por qué? porque estamos en procesos el caso está es que en algunas personas no se dan cuenta que esto es un proceso y se instalan allí allí donde estén situadas en su verdad y no entienden que esto es un proceso siendo didactas facilitadoras facilitadores y directoras y directores de escuela incluso no digo por supuesto que esto sea siempre así y en todos los lugares espero que me entiendas pero sí que quiero decir que se da y esto es una realidad entonces cuando celebramos biodanza a mí es hermoso es hermoso ver como las plazas la gente danza como se hacen celebraciones maravillosas donde hay lugares donde se celebra durante todo el mes con la participación de facilitadores de muchos lugares que aportan sus cosas y tal y cual y así suele darse esto más bien en latinoamérica en aviayala que en europa y esto también quiero decirlo porque europa tiene una herencia muy dual y en esa dualidad nos mantenemos aunque seamos biodanzantes facilitadoras facilitadores y repito todo lo que he dicho ya nos mantenemos en esa dualidad entonces sí que es verdad que es una dualidad que se sigue manteniendo esa competitividad del bien y el mal de yo más que tú y todas estas historias pero con un discurso biocéntrico con un discurso muy bien elaborado y con una sonrisa muy bien puesta y esto ocurre esto ocurre no es algo que me esté inventando y estoy estoy convencida que si tú has llegado hasta aquí hasta este vídeo hasta este momento de este vídeo es probable que te esté resonando lo que te estoy diciendo entonces esto es una realidad y bueno y a mí esta realidad no me gusta la verdad no me gusta creo que que podemos ser facilitadoras y facilitadores de procesos biocéntricos en comunidad y lo creo muy firmemente y esa convicción me está movilizando de tal manera que estamos generando pues una comunidad biocéntrica de apoyo a facilitadoras y facilitadores que surgió en agosto del 2022 por ese deseo de de apoyar de apoyarnos con la sapiencia de unos de la experiencia de unos y con la y con lo de otros y con la de aquí y con la de allá con lo que unos leen los otros no o sea con los saberes compartidos y es así como construimos un mundo biocéntrico porque se trata de esto no sé si te has dado cuenta porque no sólo no sólo se trata de hacer sesiones de biodanza para que la gente se encuentre bien se trata en un nivel más amplio y más profundo se trata de generar comunidades biocéntricas reales que a su vez hagan acciones transformadoras reales biocéntricas para que la humanidad se convierta en pocas generaciones en un en una humanidad centrada en la vida con sus sombras y sus luces por supuesto pero con una unidad que es la vida donde si tú a la unidad esta vida la quieres llamar de otro nombre pues bueno pues está muy bien pero que sea en este sentido en el sentido biocéntrico y por qué escogemos la palabra vida en realidad ¿por qué? porque vida no tiene herencia de guerras de 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 luchas vida es colaboración es generosidad es cooperación lo que ve como lucha en la propia vida en la propia naturaleza cuando una cuando una hiedra por ejemplo se enreda en un árbol para buscar la luz y lo parasita y al final lo mata son tus ojos que ven destrucción abusiva no en la naturaleza esto no existe es la es la ley es la ley de la compensación la ley de la resistencia la ley de la vida que genera que sigue generando o sea son nuestros ojos que son los que hemos de revisar son nuestra mirada la que tenemos que revisar entonces en biodanza las ruedas de miradas cuando nos encontramos cambio de pareja y nos encontramos con la mirada todo este juego de miradas esto es la práctica es el laboratorio donde nos ejercitamos en una mirada centrada en la vida más allá de los juicios y todas esas cosas pero es que el tema no se queda allí en la sesión de biodanza la idea es que se haga exponencial a la vida y como se hace exponencial revisanos constantemente traspasando miedos traspasando limitaciones y evidentemente la limitación el miedo que te surjan como facilitadora y como persona porque no hay como no hay como separarlo tampoco no hay como separarlo aunque también es necesario separarlo en realidad es todo como paradójico entonces necesitamos vivir esos procesos de traspasar los miedos y en solitario no se no se puede dar de otra manera es como un minotauro que estás allí con tu propio reto y eres tú la única que va a traspasar ese reto entonces es evidente que vas a tener lo que hacerlo tú pero fíjate que en el en el en el en el minotauro en el proyecto minotauro en el árbol de los deseos en biodanza y ching en biodanza y cuatro elementos identidad y cuatro elementos hay la comunidad que sostiene y es básico para que ese proceso de tránsito de transitar el miedo la limitación se dé desde desde un lugar de goce de celebración es importantísimo todas las 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 comunidades tribales los pueblos originarios los que siguen siendo los que siguen viviendo en comunidades tribales es básico la comunidad de hecho ya lo sabemos en biodanza no existe la biodanza individual es el grupo es el grupo que genera el tránsito el movimiento vivencia si no es otra cosa entonces si nosotros ya sabemos que el vivir pasa por la comunidad también por el sujeto individual y el sujeto colectivo si es tan importante la comunidad como nos como dice el propio sistema al cual creemos y de cual servimos al cual servimos entonces ¿por qué nos dejamos solos abandonados y abandonadas a la suerte de tus experiencias pues no me parece biocéntrico entonces en este sentido como te decía el grupo de apoyo surgió para esto la comunidad va creciendo y estamos abriendo de nuevo la posibilidad de de participar de cuatro encuentros para bueno pues para apoyarlos para acompañar acompañar el camino de ser facilitadora y facilitador de biodanza estos cuatro encuentros se van a dar los lunes de mayo en horario de la península ibérica de 20 30 22 30 y empezamos el 8 el lunes 8 de mayo y los 4 8 no sé qué no sé cuántos y el último que luego ya te lo pondré por aquí por si tienes interés entonces si esta es tu esta es tu experiencia que te encuentras sola por las circunstancias que sean o sea en realidad no son tan importantes las circunstancias lo que lo que lo que sí que importa es que si estás sola por el motivo que sea o sea que sepas que ya no que ya no es necesario que estés que estés sola que puedes participar de este proyecto y si te sientes que es para ti después de estos cuatro encuentros puedes participar en la comunidad biocéntrica que estamos gestando que somos que va creciendo poquito a poco somos 20 creo que somos 23 personas en este momento empezamos con 12 somos 23 y vamos creciendo poco a poco y cuidado que no vamos creciendo con número solo estamos creciendo apoyándonos compartiendo nuestras dudas pero también nuestras alegrías me ha pasado esto en el grupo he sido tan feliz pum y lo comparte tengo esta duda ¿cómo harías esto? ¿cómo podríamos hacer esto? y la comunidad responde entonces ¿qué pasa? somos muchas voces que respondemos con nuestra mirada y entonces pum todo se amplía se amplían las posibilidades y ya no hay más como estar sola vivimos en la comunidad y esto nuestra intención no solo la mía sino nuestra intención es que es que sea se continúe se amplíe se dé como apoyo y hasta el día de hoy se está dando entonces si sientes que esto es para ti bueno pues revisa la publicidad que estamos difundiendo y y resérvate las fechas para poder participar es es un encuentro son cuatro encuentros online y y bien si esto es para ti pues bienvenida seas alma querida muy bien pues que seáis muy felices en este mes de celebración de la biodanza porque si de alguna manera estás aquí es porque biodanza está en tu sangre ya ya te pertenece te forma forma parte de ti entonces que seas muy feliz como yo lo soy o más entonces amor y servicio gracias